Hola, hola, les habla la Biblia del FURGOL Del FURGOL, en este video vamos a hablar de Croacia, las parejas de tres Y de lo lindo que es esta pizarra Ya, como siempre, les recuerdo que voy acá sin pautas, sin edición, sin teleprompter Grabando todo desde mi celular Y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente Sin perderme o hacer largas pautas Ok, entonces vamos a hablar de Croacia Y de como juegan, aunque este equipo, como no es una fecha FIFA No sabemos cuantos de los titulares van a poder viajar para la Copa China o la China Cup Ok, pero eso lo podemos acomodar después Lo importante quizás ahora es saber el sistema que usa Ante Kasich Ok, para jugar Y después en la previa podemos analizar los otros jugadores que no puedan viajar Ok, entonces antes que nada vamos a hacer una pequeña introducción Ok, de historia Recuerden que Croacia es un país relativamente nuevo Ok, y que fue parte, era antes Yugoslavia y se separaron en diferentes países Ok, entonces el primer gran jugador de este equipo fue Croacia Ok, después de la separación fue Davosuker Ok, Davosuker No sé que escuela pudo haber habido en la ex Yugoslavia Del tipo de jugador que era Davosuker Ok, que ahora es el presidente de la federación del fútbol de Croacia Ok, también dijo, al igual que el presidente de la federación de acá Ok, Salah Que dijo que iba a ir para ganar esta copa Pero vimos que, ya vimos que los jugadores que van son la mayoría del medio local Ok, y muchos jugadores jóvenes Ok, vamos a ver si Suker puede conseguir permiso para los jugadores estrellas de su equipo Cosa que Chile no pudo conseguir Ok, pero Davosuker, su mayor característica Él era un delantero Ok, voy a colocar acá al arquero Subasic Subasic Ok, después voy a hablar de él Pero lo voy a colocar allá Para saber que atacamos en esta dirección Entonces Suker era un delantero Ok Era zurdo Ok Y su mayor Cualidad Era que jugaba con los dos pies Ok Con la derecha y con la izquierda Ya Y era un buen delantero Ok Eso es importante mencionarlo Para este equipo Después vamos a ver por qué Ok, entonces vamos a comenzar Hablando De Voy a colocar acá a Davosuker Y La estrella de este equipo Ok, que es Luka Modric Que juega en el Real Madrid Ok, entonces Luka Modric No sé qué escuela Como mencioné No sé qué escuela había antes Pero yo lo llamo La escuela de Davosuker Ok Que juega Con la derecha Y con la izquierda Ok Luka Modric Ya Y su mejor característica Él tiene una característica Donde él es el mejor del mundo En esa característica Ok Luka Modric Y es El árbitro Ok A él no le gusta A Luka Modric No le gusta que el árbitro pare el partido No le gusta Entonces Cuando Luka Modric Tiene la pelota Y le hacen falta Él no se deja Ok Él sigue Él hace todo lo posible Para escaparse de las faltas Y seguir jugando Aún cuando le cometen falta Ok Él sigue jugando Ok Porque no le gusta Que se detengan las acciones Ok Entonces Él es el mejor del mundo Escapando de las faltas Incluso cuando se las hacen Ok Muchas veces los rivales Hacen la falta Y esperan Ok Para que el árbitro pare las acciones Pero no Da ley de la ventaja La única forma de pararlo Es con tarjeta amarilla Le tienes que hacer una falta muy fuerte Para que él se pare Ok Para que él se caiga Ok Pero generalmente Él no se va No lo vas a ver en el suelo Ok Y si se cae Se levanta Y sigue con la pelota Él hace todo lo posible Para que el árbitro no intervenga Ok Entonces es el mejor En esa cualidad Que es escapando de las faltas Ok Muchas veces Le hacen falta Él sigue Y igualmente E igualmente El árbitro te muestra La tarjeta amarilla Después De que terminó la jugada Ok También Él tiene mucho fútbol Ok Para todos los lados Él tiene mucho fútbol Le pone fútbol Ok Y también Tiene una cualidad Defensiva Muy importante Ok Como él usa La derecha Y la izquierda En los corners Él va a elegir Un palo Y se va a colocar allí Ok Y como él tiene Total control De su pierna derecha Y de su pierna izquierda Ok Cuando vencen al arquero Si él está allí Él la va a sacar No importa De qué lado Venga la pelota Muchas veces Vemos Defensas Que se colocan En esa posición Pero la pelota Le viene Hacia la pierna Que ellos no usan Ok Entonces la pelota Golpea la pierna Del Del defensa Pero también Entra al gol En el caso De Luka Modric No Él se coloca allí Pero él domina Los dos lados Ok Entonces la pelota Tiene que venir realmente Además de vencer Al arquero Ok Estamos hablando De los corners Tiene que Realmente venir lejos Del palo Que él escogió Ok Entonces eso es muy importante Para los corners Estar atento Si él se colocó allí Y de qué lado Ok Ahora vamos con el segundo Mejor jugador De este equipo Que es Rakitic Ok Juegan A Barcelona Ok Entonces también Es de la escuela De Davor Zucker Ok Yo llamo La escuela De Davor Zucker Quizás no es así Ok Quizás es una coincidencia Que muchos jugadores De este equipo Usan las dos piernas Utilizan las dos piernas Puede ser una coincidencia Pero yo lo llamo La escuela De Davor Zucker Que quizás Cuando ya eran unos niños Ok Y veían que Davor Zucker En realidad No es que era un jugador Muy talentoso Sino que su único talento Era dominar las dos piernas Y quizás Ellos crecieron Con ese ídolo Que querían imitar Su mayor característica Entonces Rakitic También utiliza Las dos piernas Y si se fijan Es el segundo jugador Que estoy colocando Dentro del círculo central Ok Recuerden Que siempre Les he mencionado Que cuando coloco La ficha Dentro del círculo central Significa Que es un creador Ok Entonces Luka Modric Es un creador Y Rakitic Es un creador Además Rakitic Al igual que Modric Tiene una característica Donde él Es el mejor del mundo En eso Ok Vemos muchas veces Que los defensas O los mediocampistas Cambian Ok Envían la pelota Hacia el otro lado Para cambiar el ataque Moverlo Hacia la otra banda Ok Lo cual De por sí Ya es muy difícil Porque si le das Con mucha fuerza La pelota se va Y si no le pones Mucha fuerza Puede caer En los pies De un rival Y se puede generar Un contraataque Ok Ya de por sí Es difícil Hacer esta jugada Y la mayoría Lo hacen en su propio terreno Ok Pero Rakitic Es el mejor del mundo Ok Haciendo eso En esta zona Ok En una zona Ya más avanzada Del ataque Él es el mejor del mundo Cambiando para la otra banda Con una precisión Increíble Ok O si está allá Cambiando para acá Ok En este rectángulo Si ya de por sí Hacer esa jugada Requiere de mucha precisión Acá mucho más Porque Está más poblado Esta área De jugadores rivales Ok Él es el mejor del mundo Haciendo eso Ok Además Utiliza las dos piernas Y Le pone un poquitín De fútbol Ok No tanto como Luka Modric Pero le pone fútbol Ok También Hace Centros Ok Por acá Utilizando casi La misma técnica Solo que en vez De cambiar A la banda Hace una especie De centro Ok Donde otros jugadores Más altos Van a participar Pueden participar Ok Luego voy a hablar De Kovacic Kovacic Ok Kovacic No es titular En este equipo Ok Y tampoco es titular En su equipo El Real Madrid Ok Creo que ni siquiera Está en la banca El Real Madrid Ok No estoy seguro De cuántas veces Últimamente Lo han Incluso Convocado Sino que está En la reserva Ok Él juega muy parecido A Zidane Pero Un peldaño Más abajo Entonces yo creo Que quizás Esa es la razón Por la que Zidane No lo toma en cuenta Porque es como que Juegas parecido A mí O me quieres imitar Pero no logras Conseguirlo Ok Entonces Como no es regular En su equipo Ok El técnico de Croacia No lo pone de titular Pero Siempre es un cambio Cantado Es un cambio Casi seguro Que él va a entrar Ok Pero estoy hablando De él Porque lo voy a mencionar Más adelante Cuando ya tenga Todo el equipo armado Voy a hablar Más en profundidad De Kovacic Ok Pero acá En la formación titular Él va con Brozovich Ok Brozovich También es de la escuela De Davor Zucker Juega con la derecha Juega con la izquierda Ok Kovacic También va dentro Del círculo También es un creador Y Brozovich También lo estoy colocando Dentro del círculo Ok Brozovich Juega muy parecido A Arturo Vidal Ok Con la diferencia De que Arturo Vidal Fuera del círculo Porque no Es un creador Brozovich Si es un creador Y lo coloco Dentro del círculo Y ya voy a explicar Esa pequeña diferencia Dentro Y afuera del círculo Porque estoy diciendo Que se parece A Arturo Vidal Ok Él juega muy parecido A Arturo Vidal En las características Ok Pero Arturo Vidal Es desesperado Para defender Ok Es muy desesperado Desbocado Para defender Y para el ataque Se calma un poquitín Ok Brozovich Esa es la razón Esa es la razón Porque es la que está Dentro del círculo Porque si bien Sus características Son parecidas A la de Arturo Vidal Él es desesperado Para el ataque Ok Y para la defensa Es un poquitín Más calmado Ok Pero para el ataque Él es muy desbocado Y él suele llegar A la zona de ataque Un segundo O dos segundos Antes que el resto De este equipo Ok Eso lo voy a explicar Por qué después Ok Pero él es muy rápido Y muy desesperado Para el ataque Ok Y ya Más lento O no tan desesperado Ok Pero tiene características Muy similares A las de Arturo Vidal Ok Ahora Voy a ir Con un jugador Que No está en la selección Ok Para lo que le tengo que mencionar Porque cuando termine De armar el equipo Voy a mencionar Su influencia Ok Que es Serna Ok Serna También Jugaba con la derecha Y con la izquierda Ok Siendo Modric El que es casi igual Ok Yo diría Casi igual Con las dos Rakitic El segundo Ok Pero sabemos que Ellos juegan Todos juegan más Con la derecha Ok Pero Modric Tiene casi el total control De las dos piernas Rakitic Serna Tenía mucha personalidad El usualmente Iba para acá O iba para acá Era muy rápido Era muy rápido O es muy rápido Porque todavía juega Para su club Solo que se retiró De la selección Este jugador Serna Si nunca habían escuchado Hablar de él Ok La única forma Que ustedes Pudieron haber escuchado Hablar de él Es por su selección Ok Es un jugador Muy bueno Pero Rechazó ofertas De grandes clubes Como del Bayern Múnich Y otros grandes clubes De Europa ¿Por qué? Porque él prefería Ser la estrella En un equipo chico Y no Uno más En un equipo lleno De estrellas Ok Lo cual Económicamente Quizás no es muy conveniente Ok Pero A él le llenaba más Jugar en el mismo club Toda su vida Ok Entonces él jugó En Croacia Y luego La mayoría De su Etapa futbolística Hasta hoy Porque todavía Sigue jugando por su club En un equipo ucraniano Ok Entonces Él es muy rápido Juega con las dos piernas Básicamente Él siempre iba para acá O también para el centro Y Sus dos particularidades O Bueno Que juega con las dos piernas Una Segundo Que era muy rápido Y tercero La forma en que le pegaba La pelota De los tiros libres O con pelota dominada Ok Donde la pelota Iba recto Y de repente La pelota bajaba Ok Entonces si tú eras un arquero Rival Y nunca habías escuchado Hablar de Serna Y él le pegaba Y él le pegaba al arco Lo más probable Es que te sorprendiera Porque la pelota Tú la esperabas Acá arriba Y la pelota De repente Baja En la forma En que él le pega Ok Ok Es impresionante La pelota Baja Increíblemente Ok Por eso es que siempre hay que estudiar a los rivales Antes de enfrentarlos Ok Él está retirado del equipo Pero lo estoy mencionando Por algo que voy a explicar más adelante Que afecta La dinámica actual del equipo Ok En su lugar Juega Versaljo Ok Que cuando estaba Serna Jugaba acá Ok Pero ahora que no está Serna Lo movieron para allá Ok Y aquí Acá juega otro jugador Que se llama Strynik Ok Que sube Ok Y que su mayor cualidad Es su buena ubicación Generalmente Los jugadores Con buena ubicación Son los arqueros Ok Son características típicas de los arqueros Tener buena ubicación o no tenerla De los centrales Tener buena ubicación o no tenerla Para tratar de adivinar O de intuir Hacia dónde va la pelota Y los jugadores números 9 Los centros delanteros También Leer el partido Ok Es muy raro que un jugador de esta posición Tenga buen sentido de la ubicación Ok Pero Strynik lo tiene Él juega por acá en la banda Pero cuando él pasa De defensa a ataque Ok Él se junta con los otros jugadores Ok Él la pasa Y él siempre se va a ubicar Ok Siempre se va a ubicar En un lugar donde va a recibir la pelota Y va a continuar el ataque Ok Por su sentido de la ubicación Es increíble Ok Para un jugador De esta posición Ok Entonces él siempre se va a ubicar Se la van a devolver Porque él se ubica Él lee el partido muy bien Y se va a ubicar en un sitio donde va a poder seguir avanzando Ok Ok Esa es como su principal característica Ya Entonces seguimos Marco Piazza O Haka No sé exactamente cómo se pronuncia Ok Pero juegan el fútbol italiano Y sé que le dicen Marco Piazza Ok Juega acá Ok Entonces Marco Piazza También es de la escuela de Zucker Ok Juega con la derecha Y juega con la izquierda Siendo la derecha Su mayor La pierna que mejor utiliza Y Como en el equipo ya no está Serna Él antes era el quinto En el orden De los que dominan las dos piernas Él era el quinto Pero ahora como no está Serna Él es el cuarto Ok Él es el cuarto Ya este ya no es Serna Ya este es Versalco Ok Entonces Piazza Juega allí Utiliza las dos piernas Y Él puede ir para acá O para acá Ok Pero él siempre va a intentar entrar Ok A él le gusta encarar a los defensores Adentro del área Donde él generalmente hace un amague Para un lado O para el otro Da lo mismo para que lado Hace el amague Porque con la pierna Que quede libre Le va a pegar Porque él le pega con cualquiera De las dos Ok Aunque siempre va a buscar Más la derecha Ok Ya Perisic es un jugador muy rápido Muy muy rápido Ok Perisic es un jugador muy rápido Cuando estaba Serna Ok Esta era como la banda rápida Pero realmente no era la banda rápida Pero realmente no era la banda rápida Eso lo voy a explicar Por eso fue que hablé de Serna Ok Entonces Él es muy rápido Y siempre intenta entrar Ok Además Una característica de él Es que cuando él no tiene la pelota Cuando él no la tiene La tiene otro jugador Ok Y se está dando una situación De ataque Perisic Él siempre se va a colocar En la misma línea Del último Defensa Del equipo rival Ok Entonces Si la pelota Le queda a él Un rebote O un pase Él va a quedar muy cerca Del arco para el gol Ok Muchos de los goles Que Perisic hace Los defensas levantan la mano Ok Para pedir el offside Pero es algo que él hace a propósito Ok Es algo que él tiene estudiado Él se coloca Cuando él no tiene la pelota Se aleja del último defensa Se aleja Pero queda en la misma línea De modo que si la pelota Por algún motivo Vuelve a él Él está muy cerca del arco Ok Pasa a ser el jugador Más cerca del arco Con la pelota Ok 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 Entonces Ahora voy Con Corluka Corluka tiene muy buen juego aéreo Y siempre que salta Gana todas las pelotas Por eso Cuando él Va por el juego aéreo No le importa el choque Porque generalmente Él es el que llega Ok En la Eurocopa Él se lesionó Ok Le tuvieron que colocar un vendaje Porque papel disputar una pelota Y el otro jugador También llegó Y se dio un cabezazo Pero eso para él Es extraño Que alguien Le gane Un cabezazo O que le llegue A la misma altura de él Porque generalmente Él es el que gana los cabezazos Ok Entonces por eso No le importa Ir al choque Porque generalmente El choque va a ir Con el cuerpo Ok Pero el que va a ganar El cabezazo Va a ser él Generalmente Ok Y acá juega Vida Que también Va muy bien Por el juego aéreo Ok Pero le estoy colocando Un círculo Porque es uno De los puntos bajos De este equipo Ok Vida Va muy bien Por el juego aéreo Y no es un mal defensa También Él sube Para cabecear En los cornes En los tiros libres Y con la pelota En movimiento Junto con el equipo Cuando se dan el ataque Ok Corluka Solo sube Para las pelotas paradas Tiros libres O cornes Ok Pero a este no A este le gusta subir Ok Cuando el equipo ataca El problema De vida Es Que es un jugador Que es muy poco serio Ok Él siempre se anda sonriendo Y disfrutando Excesivamente Del juego Ok No digo que no esté Que no es que esté mal Disfrutar del juego Disfrutar del juego Ok Está muy bien Que los futbolistas Se diviertan Ok Pero también Esto ya es profesional Este es su trabajo Ok Entonces este jugador Sobre todo Cuando va al ataque Ok Él tiene muchas oportunidades Donde gana por el juego aéreo Muchísimas Y para la cantidad De oportunidades Que tiene Convierte muy poco Y es porque Él siempre se está riendo Y no toma en serio Y no se enfoca En que realmente Él tiene que convertir el gol Ok Entonces Es un jugador Que se desconcentra Además Croacia Son un equipo Chico Ok Pero tiene jugadores Buenos Ok Tiene jugadores Que quieren ganar Y el técnico Sabe que tienen Los jugadores Para ganar Para lograr Algo importante Ok Aunque este equipo Debido al retiro De Serna Ok Quedó más débil Para un posible mundial Del 2018 De Rusia Ok Este equipo Actualmente Es más débil Que el equipo De Que fue la Eurocopa Ok Donde perdieron Con el campeón Con Portugal Pero Muchas veces Los equipos Al saber esto Se concentran más Y se unen más Entonces Este equipo Quizás todavía Puede Dar una sorpresa En la En el mundial Ok Pero Vemos que Lo que le iba diciendo Ellos son un equipo Chico Y lo saben Ok Pero quieren ganar Porque tienen los elementos Entonces Estos jugadores Cuando tú los ves Que entran A su área Ellos van con las manos Acá A pegar al cuerpo Ok Porque saben Que son un equipo Chico Y si la tocan Con la mano No les van a perdonar Y le van a cobrar El penal Ok Sabemos que Otros equipos Como Argentina Como Brasil Como Alemania Muchas veces La pelota La da en la mano Y el árbitro No la vio Ok Pero si a un equipo Chico le sucede eso Obvio Obvio Que la vio Ya eso le pasaba Mucho a Chile Antes Ok Que se cuidaban Ok Quizás ahora Es menos Ok Pero Croacia Tiene este jugador Vida Que Es el único jugador Que no hace eso Y en la Eurocopa Más encima Saltó con la mano En alto Y no lo perdonaron Le cobraron penal Ok Una jugada Que de interpretación No hubiese sido penal Pero El árbitro La cobró como penal Y yo personalmente Siempre he dicho Que mano en el área Es penal Ok Mucha gente Difiere conmigo Yo eso lo tengo claro Ok Pero para mí Los jugadores Al entrar al área Tienen que cuidarse De sus manos Ok Pero bueno Vida es un jugador Que disfruta mucho Del juego Está muy feliz En la cancha Y llega al punto De ser irresponsable Ok Porque falla Demasiadas oportunidades Que gana En el cabezazo En ataque Y comete Estas torpezas En el área Ok Luka Modric Racketich Y Brozovic Ok Se podían considerar Diez Se podían considerar Creadores Ok Tiene tres Cerebros Y pareciera Pareciera que no tiene Un número cinco Pareciera que no tiene Un número cinco Ok Y No tiene delanteros Ok Porque estos son No hacen la función De delanteros Y menos en este equipo Ok Son más bien Como laterales En ataque No sé cómo definirlos Ok Y el único delantero Que es Mansukic Él queda Incluso Detrás de estos dos Ok Mansukic Tiene una Característica Particular Ok Es un delantero Yo diría Único en el mundo Ok Donde tiene una particularidad Que es un Atacante Que defiende Ok Es un nueve Que defiende Allí Él defiende Ok Esto no tiene nada que ver Con el equipo de Croacia Esto lo hace él En su equipo También regular En su club Ok Entonces Mansukic Él nació Para jugar allí Ok Pero al igual que vida Incluso Él llega a ser el punto más bajo De este equipo Por qué Porque si bien Como dije Él es un delantero Con Características defensivas Muy pronunciadas Y como dije Nació Nació para jugar allí Si Nació para jugar allí Pero no nació Para jugar en este sistema Ok Porque para él Jugar allí Él necesita Dos delanteros O al menos Uno Pero este equipo No tiene delanteros Entonces no le sirve De mucho Tener un delantero Que recupere Y que luego En el ataque Se pierda Ok Porque no tiene Acompañantes Y cuando Y cuando son los otros Los que tienen la pelota Él siempre llega Un segundo O dos segundos Después Y no puede convertir Ok Entonces Mansuki se convierte En un problema Para este equipo Porque se pierde Y va Muy en horizontal Y muy poco En el vertical Ok Muy poco ¿Ya? Pero por qué dije Que al parecer Este equipo juega Sin un 5 Porque este jugador Mansuki Viene siendo El 5 De este equipo Él viene siendo El mediocampista Defensivo De este equipo El número 5 Pero acá Entonces yo lo llamo Un falso 5 Ok Porque este equipo Cuando se defiende Se defiende En grupos de 3 Ok Ellos se defienden En grupos de 3 Ellos se defienden En grupos de 3 Entonces Cuando el rival Se lanza al ataque Acá está Mansuki Y que es lo que Él va a hacer Él va a hacer Que el otro equipo Tome una decisión O ataco por acá O ataco por acá Pero por el medio No puedo Porque está él Entonces Si el equipo Decide Atacar por acá Acá tengo A 3 Que están Esperándome Estos 3 Se ponen En segunda línea Y estos 3 Vienen para acá Y vamos a observar Cuando ellos Hacen eso Se produce Como un vacío Acá Ok Donde no queda Ningún jugador O solo jugadores Del equipo rival Pero jugadores 3 de ellos No quedan Ok Porque ellos Están 3 presionando 3 esperando Y 3 Como bloqueando Ok Lo mismo Si se decide El otro equipo Atacar por este lado Ellos hacen lo mismo Ok Ellos van a hacer Lo mismo Grupos de 3 Grupos de 3 Y este Vendría a ser El número 5 De este equipo Ok Que incluso Llega a bajar Por eso es que yo digo Que este equipo Se defiende con 11 Y ataca con 10 Porque este jugador Porque este jugador Desaparece Ok Entonces Como mejoraría Yo este equipo Ok Yo sacaría A Manzukic Y por eso Hablé De Kovacic Ok Por eso Hablé de Kovacic Pero para eso Necesito Colocar a Kovacic Acá Y a Brozovic Que es el que dije Que se parece a Arturo Vidal Colocarlo acá ¿Por qué? Porque hay otro problema Con Brozovic Hay otro problema Con Brozovic El problema Con Brozovic Es que Él es muy desesperado Al ataque Y él siempre llega Primero Que todos los demás Un segundo O dos segundos Antes Entonces Al ser tan desesperado Para el ataque Y al llegar primero Él tiene que esperar Uno o dos segundos A que llegue Sus compañeros Pero sus compañeros Llegan Y también llegan Los defensores rivales O al equipo rival Entonces No le sirve de mucho Que él ya haya llegado Ok Entonces Entonces Yo sacaría A Brozovic Y lo colocaría acá O sea Yo sacaría A Manzukic Y colocaría A Brozovic Acá Porque él también Tiene características Defensivas Y entonces Como él parte Más retrasado Ok Incluso Él Ya sería Dentro del círculo Porque sería Un creador Él tiene características Defensivas Por lo que puede Hacer la misma labor Que Manzukic Pero Él saldría Más rápido Ok Lo que a Manzukic Le toma Dos segundos Extra A este No Y logra Llegar Junto Con los otros Dos Laterales Ok Yo haría eso Y A A Kovacic Lo colocaría allí O también Se puede cambiar Con Modric Ok Pero creo que Kovacic Juega allí también Ok Yo haría eso Lo otro que yo haría Para cambiar este equipo Para mejorarlo Es Piazza Sacarlo ¿Por qué? Porque Piazza Le gusta entrar Como dije Ya Y amagar Y luego Tener más Ángulo Para el gol Ok Pero Está el otro jugador Que es Kramaric Ok Que es el que le quitó La titularidad A Eduardo Vargas En su equipo En Alemania Ok Porque Eduardo Vargas Sabemos que Juega de 9 Y él no sirve En otra posición Ok Kramaric También es igual Juega de 9 Y no sirve En otra posición Pero Ya se adaptó A jugar allí Ok Y por eso Es que le quitó La titularidad Porque a Eduardo Vargas Le cuesta más Jugar acá Ok Entonces Kramaric Tiene una característica Diferente A Piazza A Piazza le gusta Entrar Y enfrentar A los defensores Allí Ok Pero a Kramaric No A Kramaric Le gusta hacer Fútbol Y enfrentar A los defensores Afuera Ok O muy cerca O muy cerca Y después de pasárselos Ya él tiene Más espectro Un abanico Más amplio Para ver Lo que va a hacer Y como a Peggy Le gusta colocarse En la misma Nivel Del último defensor Hay más posibilidades De que él se la pase Y este convierte El gol Que con Piazza Con Piazza Solo un rebote Porque Piazza Va a buscar Disparar al arco Y va a tener Menos posibilidades De hacer un pase En cambio Con Kramaric Ok Hay casi que 50% De posibilidades De hacer Cualquiera de las dos Cosas Entonces Las oportunidades Son mayores Pero cuál es El problema De por qué Antecasic Coloca A Piazza Bueno Primero porque Piazza juega En un equipo De Mayor nivel Digámoslo así En Italia Pero esa no es La verdadera razón La verdadera razón Es que Piazza Es más constante Ok Juega igual Todos los días Todos los partidos Lo juega igual En cambio Kramaric Ok Tiene altos y bajos No juega igual Todos los días Aunque En este momento Kramaric Está pasando Por un buen momento Ok Donde está jugando Igual todos los días Entonces quizás Este es el momento Para poner Tenerlo de titular Darle la confianza Y ver cómo Se comporta el equipo Ok Pero bueno Eso es problema De los croatas Ok Ahora voy a pasar A cómo se le ganaría Este equipo Ok Entonces este equipo Una de las formas De ganarles Es donde no está El 5 Ok Se me olvidó Mencionar al arquero Vamos a pasar Al arquero Subasich Él es un arquero Estilo Iker Casillas Ok Que es De la escuela De Iker Casillas Ok Que ellos van a Tratar de salir Y tratar de bloquear El lanzamiento Con cualquier parte De su cuerpo Ok Colocando su humanidad Y a ellos No les importa Para dónde va a salir La pelota Ok Lo que les importa Es bloquearla Por eso es que muchas veces A Iker Casillas Se le acusaba De que era un arquero Con suerte Porque él Trataba de bloquear La pelota O todavía está activo Trata de bloquear La pelota Con cualquier parte De su cuerpo Haciendo incluso Malabarismo Si es necesario Ok Y no le importa Para dónde la pelota va Ok No le importa Para dónde la pelota va Por eso se decía que Era un arquero Con suerte Pero no era con suerte Sino que ese era su estilo Ok Él hacía eso Y Si la pelota le venía Con los pies O una situación incómoda Él trataba de empujarla Y enviarla lo más lejos Que pudiese Ok No sé Muchas veces se decía Que era con suerte Porque la pelota Nunca le llegaba A otro jugador O cosas así Y era porque él Si bien no le importaba Para dónde iba la pelota Él hacía lo posible Ok Entonces Este estilo De juego De arquero Estilo Iker Casillas Es el mismo de Subasic Ok Por eso fue Que cuando A Portugal Le hizo el gol La pelota quedó allí Dando botecitos Ok Y luego el otro Delantero Fue el que convirtió El gol Él se pudo haber quedado Parado Y haber enviado Y haber enviado el balón Al córner O lejos Ok Pero ese no es Su estilo Él hace lo que Siempre hace Que es Detener la pelota Bloquearla De la forma De la forma que sea Entonces eso fue Lo que él hizo Ok Y la pelota Quedó para allá Quizás Si él se queda parado Tratando de enviarla Para el córner O De enviarla lejos Quizás hubiera sido Gol directo Sin rebote Porque ese no es Su estilo Ok Su estilo es El estilo de Carcasillas Que es Pararla con cualquier Parte del cuerpo Y No importa Donde la pelota Va a ir Ok No importa Entre comillas Ok Pero Casillas Era el que mejor Lo hacía Él no tiene Tanto ese nivel Aún así Es un buen Arquero Y también es un arquero Que le gusta Salir a bloquear Al estilo Casillas Ok Entonces Una de las Formas de hacerle gol A este equipo Es Que si se da alguna jugada Siempre tienes que Disparar al arco Antes de que el arquero salga O justo en el momento En el que sale Ok Para agarrarlo De contrapié Pero si ya esperas Él te va a bloquear Con cualquier parte De su cuerpo Ok Donde ya solo Te queda pasarla O Si lo golpeas Que otro jugador Agarra el rebote Ok Pero los otros jugadores Tienen que estar atentos De que es muy posible Que haya rebote A cualquier lado Pero que haya Ok Porque no es un arquero Que la va a tratar De tirar al córner Él simplemente La bloquea Como salga Ok Pero también La otra forma De hacerle gol A este equipo Es Como no hay un número 5 Ok Es por el centro Ok Por eso Que para este partido Era muy importante Que jugara Valdivia Ok Pero ya sabemos Ya salió la nómina Y no aparece Valdivia Ok Aunque sabemos Que Pizzi le gusta Llamar a jugadores De emergencia Ok Entonces No creo que esta sea La excepción Estoy seguro Estoy casi seguro Que va a llamar A un jugador De emergencia Lo que no creo Es que ese jugador Sea Valdivia Por La distancia Ok Si lo hubiese querido tener Lo hubiese llamado Porque la distancia Es muy larga Como para llamarlo De emergencia Ok Pero por el medio Es que este equipo Porque se produce Un punto ciego Al no haber un 5 Ok Aún cuando tienen Estos grupos de 3 Se produce Un punto ciego En el centro Ok Donde si se hace rápido Se puede sorprender Y Siempre Recordarse Que hay que pegarle rápido Al arco Antes de que salga El arquero Y la otra forma De hacerle gol A este equipo Es en los corners Ok En los tiros de esquina Da lo mismo Ok Si Chile No tiene la altura Y todo eso Ok Aunque van a ir jugadores Altos Maripan Algunos jugadores Que ya Tienen más altura Y buen juego aéreo Y buen juego aéreo Este equipo A pesar de sus dos centrales Altos Ok Ok Se me olvidó Decir Por qué hablé de Serna Ok Ok Entonces Serna jugaba acá Pero ahora juega Belsalco Como mencioné Y Strinik Acá abajo Ok Pero cuando jugaba Serna Era muy rápido Y Perisic Es muy rápido Ok Generalmente Los equipos Siempre tratan De tener Una banda Mejor que la otra Ok Pero en el caso de Croacia No es así Entonces Ellos En muchos pasajes Del partido Lo que solían hacer Era que Perisic Se cambiaba Con quien fuese El delantero En este lado Ok O el otro Lateral Ok ¿Para qué? Para crear un equipo neutral Ok Tengo uno rápido acá Y uno rápido acá En lugar De dos rápidos En la misma banda Ok Entonces ahora Como Serna ya no está No sabemos Qué comportamiento Va a tener ahora Este equipo Ok Antes Hacían eso Y ahora Solo ha habido Un partido Después de que Serna se retiró De la selección Entonces No sabemos todavía Cómo se va a producir La dinámica Definitiva De si esos jugadores Se van a seguir Cambiando Ok Y lo otro Que se me faltó Mencionar Es que este equipo Si bien Hacen sus grupos De tres Muchas veces Cuando ellos Se sienten cómodos Los están atacando Pero se sienten cómodos De que ese ataque No va a pasar a mayores Ok Vamos a ver Algunas veces Una línea de cinco En defensa Ok Pero aún así Ellos están ordenados En grupos de tres Que serían estos tres Y este jugador Que quedó acá Ok Es el que va a salir jugando Porque ellos creen Que van a recuperar Pronto la pelota Ok Eso lo hacen ellos Cuando ellos creen Que cierto ataque No va a rendir frutos Ok Ya después Si se sienten amenazados Ya van otra vez Los tres Ok Pero también Utilizan esta táctica De dejar Uno al grupo de tres Esperando para la recuperación Y empezar el ataque Por allí Con el resto del equipo Entonces Esto ha sido todo Por este video Me parece Ok Quizás los nombres Puedan cambiar Porque este equipo Tiene Muchas estrellas Y no sabemos Si van a tener permiso Por no ser fecha FIFA Ok No sé si les gustó Este video Como siempre Le pueden dar a like O me pueden dejar Algún comentario Si me faltó algo Si se me fue algo Lo pueden compartir También Para que otras personas Lo vean No olviden suscribirse Ok Y Muy importante Porque ahora tengo Estos videos Que son en inglés Entonces cuando ustedes vean Esto es muy importante Que ustedes lo sepan Cuando ustedes vean Las letras Las letras Al principio De los videos Ya saben Que esos son videos Que vienen en inglés Ok Eng Por English English En inglés En inglés Ok Entonces cuando ustedes vean eso Ya saben que el video Viene en inglés Entonces si no saben inglés No lo tienen por qué abrir el video Así Se ahorran molestias O si quieren aprender un poco de inglés Conmigo Lo pueden abrir Y lo pueden chequear Como voy sin pauta También Hay cosas En inglés Que no dije En el de español O en el de español Que no dije en el de inglés Porque recuerden que voy sin pauta Entonces quizás Cuando estoy haciendo el otro video Se me olvida algo O también me recuerdo de algo En el momento Y lo menciono Ok Pero ocurre muy poco Lo esencial Obviamente lo digo en los dos videos Porque si no Trataría de cortar O de grabar de nuevo Ok Entonces no se preocupen Por eso Además Siempre va a haber un video después De análisis De algo Donde ya Puedo meter eso Que se me fue O que me faltó Ok Entonces muchas gracias No olviden darle a like Compartirlo Suscribirse Se despide de ustedes La Biblia del Fúrgol Del Fúrgol